Muy grata, la verdad fue un hecho de sorpresa, fue más que de sorpresa, fue un hecho de casualidad, yo estaba llegando de viaje, él estaba visitando una obra acá al frente de la municipalidad, en la escuela de música, lo tomo como un hecho muy grato, pasamos un momento muy ameno, estuvimos charlando de manera descontracturada y en realidad como lo que somos, somos dos vecinos de la ciudad de Neuquén, que pertenecemos a familias de mucha permanencia en nuestra provincia, como dos personas de bien, que representamos intereses políticos distintos, ideas distintas de gobierno, pero somos ciudadanos de buena fe, así que pude disfrutar de una charla con el gobernador de manera totalmente descontracturada y me parece que muchas de las cosas son una buena senda para resolver todos esos prejuicios y esas cuestiones tan armadas y tan artificiales, nos encontraron, se encontraron dos tipos que tienen responsabilidades públicas. Hablamos de todo un poco, desde lo hermoso del día hasta el tema del EPA, la verdad fue una charla muy grata, disfruté de la charla con Omar. ¿Y lo han logrado avanzar en algo o algún compromiso? No, pero yo creo que vamos a resolver las cosas, yo tengo confianza que vamos a solucionar, si bien no avanzamos el gobernador me dijo, ya te voy a contar y te voy a dar una sorpresa cómo vamos a solucionar este tema. Yo quiero decir una cosa que quede claro y para siempre, yo confío en la buena fe del gobernador. Después vamos a tener muchos entredichos, y sobre todo ahora que se ha acercado tanto al gobierno nacional, esto realmente me produce una gran satisfacción, cosa que me impedía trabajar con otros gobernadores. Yo creo que si nosotros actuamos con naturalidad, con compromiso, con ganas, con franqueza, por sobre todas las cosas, creo que vamos a hacer todas las cosas mucho más fáciles, y creo que con este gobernador lo vamos a poder hacer.